El pasado miércoles 12 de febrero, una manifestación estudiantil convocada por diversos líderes de la oposición, acabó con enfrentamientos con la policía, tres muertos y decenas de heridos. En repulsa a estos sucesos, el presidente Nicolás Maduro convocó una marcha que juntó a centenares de miles de personas bajo el lema Por la paz y contra el fascismo. El 15 de febrero, la Fiscalía General ordenó la búsqueda y captura de Leopoldo López por sospechas de haber organizado los actos desestabilizadores. El líder de la oposición se entregó el 18 de febrero acompañado por sus seguidores y recalcando que se presentaba ante una justicia injusta que no juzga de acuerdo a la Constitución ni a las leyes. Tras declarar, el tribunal confirmó las acusaciones de lesiones graves, daños a la propiedad pública, incendio e instigación al delito y decidió mantenerlo en prisión preventiva durante al menos 45 días. Esta noche, en For Apache, analizamos el enésimo intento de la oposición de derrocar al gobierno.